Y tú, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil, que la goma espuma Tú, no sé si, tú estarás, me voy desnudando Tú, qué te importa mi edad, soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, te más da, vista desde cerca Tú, eres mucho mejor, más de un minuto Tú, no lo das, no lo das, como es que has venido Tú, que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar En un tris de locura, suficientemente mal Que no sé, si eres mía, si haces el amor Te cantaré, como si fueras melodía Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste, cantaré Tiré a la lluvia, y a la lluvia que acaba Amo en el soplo del viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú Tú, no serás, tal vez tú Una pizca de jabón Una pizca de jabón, que te deslizarás Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Tú, cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste, cantaré Tiré a la lluvia que al caer Amar en el soplo del viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú ¡Gracias! 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 Esta scone, rompeme, rompe tu adianza, danza mi moto para la venganza, esta scone matame, matame esperanza. Danza, se tolia, che dolor avanza, esta scone, rompeme, rompe tu adianza, danza mi moto para la venganza, esta scone matame, matame esperanza. Danza, se tolia, che dolor avanza. Danza Si, 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 ven claridad, llega ya, trágate la oscuridad, llega ya, vuela ya, que el sudor me va a estirir, basta ya de temblar en la misma cama. Aquí necesito la luz, acuerpo su esclavitud, acuerpo su esclavitud, ven, 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 ven. Olviendo el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor. Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor. Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón. Ella solo soledad y silencio, no más regresa claridad. Sol, claridad y baluz, el trabajo en la ciudad. Sol, claridad, caminar y vivir, como entonces, como fui, claridad, quédate esta noche sobre mi, claridad, plenitud, que olvides su esclavitud. Ah, que olvides su esclavitud. Ven, claridad, llega ya, trágate la oscuridad, llega ya, vuela ya, que el sudor me va a estirir, basta ya de temblar en la misma cama. Aquí necesito la luz, acuerpo su esclavitud, acuerpo su esclavitud, ven, 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 ven. Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor. Y en la penumbra llega el miedo, miedo a quebrarme la razón. Ella solo soledad y silencio, no más regresa claridad. Como creesce bene il nostro amore, no lo voglio abbandonare, questo timido germoglio. Pele di velluto, non ti sveglio io, con il freddo della brina, penseresti ad un addio. Vado solo a prendere i vestiti e ad uccidere il passato, ora ci sei tu. Donna amante mia, donna poesia, scogliattolo impaurito ti scaldai, e dal mattino tu eri donna. Se te pensi in te, vinto me ne andrei. Sarebbe troppo e forse troppo sei, ma dormi ancora un po', io ritornerò. Ah, com'è difficile spiegare, a una donna da sua parte, quando tu la vuoi lasciare. Lei mi sfiora il corpo e dentro muore, com'è triste far l'amore, se non è con te. Donna amante mia, donna dell'acchio, scogliattolo impaurito che farai, e chi si accorgerà che sei donna. Io ti cercherò, dolce amante mia. Quando ti conosco mi dirai di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yo te quiero, no, 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 no. Ma ti conosco, mi direi di no, e qui sulla tua porta io ci morirò. Oh, 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 oh the most. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Te espero y 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 Por Angela, cariño mío, vestida de un amor de tela Un beso, un baile y una vela, es la mujer de esa novela Que tal vez te he escrito yo, y es Angela, es Angela Por Angela, por Angela que se me va Una historia, una canción contada, por Angela Casi es todo y casi casi es nada, por Angela La letra, la letra, crece, crece, muro, crece, vejece No irá como era el sol allí, que un triunfo libertí Por Angela, por Angela, por Angela Por Angela, por Angela, por Angela Por Angela, por Angela López, crece, muro, crece, muro, crece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!